La Universidad de San Carlos recibió en el Estadio Revolución a Cobán Imperial, Oscar Reina, el árbitro central. Y nos vamos de inmediato en el arranque del partido, el primer minuto, tiro de esquina. Príncipes hictéricos de Cobán Imperial, el cabezazo al travesaño y el reboste por todos lados. Y Gerson Tinoco, consiguió la nacionalización y ahí está Tinoco anotando el primero de su carrera en Liga Mayor. El máximo goleador de todos los tiempos de Cobán, primer gol en Liga Mayor. O sea, realmente este es el que se toma como primer gol según la Federación Internacional de Historia Estadística para Cobán. Ahí está, epic. Nada que hacer para el guardameta Omar Mendoza. Así que 1-0, la U empezaba en el ataque, disparo de media distancia cerca del palo derecho de Manuel Sosa. La pelota le quedaba a Tyson, que remataba totalmente desviado. Saque de banda, de aroche, Tyson. No, era el otro, el grandote. No, el grandote es el 19 que está ahí. ¿Y no era el que hacía el pase atrás? No. Era, no Gómez, sino el otro, no Milton Núñez, el 11. Bueno, quien salía jugando era Cobán Imperial y lo hacía por izquierda. Buena jugada para el rematar y anotar un golazo a Argenis Fernández, el español. Su primer gol en la Liga Mayor y así lo celebraba. Se volvió loco Argenis. Le dieron arsénico a Argenis y anota el segundo, golón. Y tira bolita. No, pero es el tico, Argenis Fernández. No, colombiano, pero es Argenis. En español solo hay uno. Ah, sí, Egea. En todos casos es de la U. Y es de la U. Sí, no. Colombiano Argenis. Piñeiro con el centro. Uf, qué encontronazo horrible. Qué duro le dieron a Omar Mendoza. Para mí no es falta, él va por la pelota. Y cuando sale Mendoza... Pero en el área pequeña, ¿cómo no hacer falta? No, falta sí es, pero tarjeta. Bueno, vos dijiste, para mí no es falta, dijiste vos. Yo no diría... No, falta sí. Pero eso es lo que dijiste. No, tarjeta, dije yo. Después. Tarjeta, dije yo. Ah, ahorita. Tarjeta, dije yo. Sí, tal que sí, Chepo. Bueno, Tyson con el toque. Se la quitaban a... Baena. Y el remate que se iba totalmente fuera. Qué pérdida de anotación. El centro pasado. Mendoza pasaba en banda y no llegaba el tercero. Estaba cerca Cobán. Segundo tiempo del partido. Estadio Revolución. La U atacando. Necesitaba descontar. Cabezazo arriba del travesaño. Carlos Camiani y Félix agarraba buena distancia y le pegaba de borde interno. Difícil para el arquero. Sosa. Manuel Sosa, pero terminaba resolviendo la defensa. Y en esta Fernández, la media vuelta. Sin problemas para Mendoza. Bueno, se recostaba bien aquí dentro del área. El derechazo afuera. Tyson algo pedía. Dentro del área. Uy, parecía el tercero, pero bien Mendoza todavía. Llegaba. Oh, mano. Penal. Sí, ahí está. Sí, hombre. Qué error. Wilfey Velázquez, ¿no? Correcto. Es el árbitro Walter López. No. Era Oscar Reina. Oscar Reina. Sí, mano. No le logra pegar y le rebota. Bueno, Camiani para el descuento. Agarra viada y por el centro. Dos, uno. Y la U creía en el empate por lo menos. Veamos si podía llegar al empate o todavía darle vuelta al marcador. Ese sería un buen estudio. ¿Cuántos tiros por lo de penal por lo regular se hacen al centro? Porque si son más del 15 o 20 por ciento. Que no se muevan. Que no se muevan. Porque por lo regular se meten el 80 por ciento de los penales. Sí. No se muevan. Bueno, la pelota para Tyson. Tyson tocaba mejor por derecha. El remate que siga totalmente arriba. Bueno, y la U seguía en el dominio. Uy, le quedaba el rebote todavía. ¡Centro! ¡Qué buena barrida! Excelente barrida. Cobán se defendía con todo. Esa tirada, sí. Y se acababa el partido. Cobán sigue invicto.